20 mil y a un hijo de la p*** ¿Por qué es la porquería? ¿Puedes pintarle usted mismo? Déjalo quieto, 20 mil pesos ¿Pues sepa? Ese es el hermano de Mr. Jameson ¿Pinta más porquería? Claro Una chata para un cabrón Vea ¡Taroso! Y viene que está pintado ¿Qué le estás dando a esta manita ahora? Esa es la segunda mano ahí Sí Obulto Buenas y bienvenido a tu espacio Reacción Juvenil Como siempre te damos la gracia y la bienvenida A un video más de nuestro segmento de noticias insólitas Tanto tiempo que estuvimos Un poquito retirados de lo que eran los segmentos De los días insólitas pero ya otra vez Estamos de vuelta y recordándole como siempre Que por favor a las personas que no se han suscrito A nuestro canal de YouTube Reacción Juvenil Que están viendo nuestro video ya sea por accidente O porque alguien lo compartió Que no se vayan sin dejar su comentario ahí debajo Y también suscribirse a nuestro canal de YouTube Reacción Juvenil Ya que queremos crecer y llegar a los 5.000 suscriptores Así que por favor suscríbete para que puedas Servir viendo nuestro segmento de noticias insólitas Señores una noticia insólita por lo que le sucedió a una mujer en México La cual fue hacia el médico a retirarse un dispositivo que tenía ya colocado Lo que es un DIU para evitar el embarazo Este dispositivo que muchas mujeres se colocan para evitar quedar embarazado Un embarazo no deseado o una planificación para así decirlo La mujer va a retirarse este dispositivo y lamentablemente Por una mala práctica médica o un mal diagnóstico o un diagnóstico no a tiempo Señores la mujer tuvieron que amputarle las dos piernas También sacarle o estiparle el útero y parte de otros órganos Esta mujer de apenas 27 años se dirigió al médico y fue diagnosticada con ciertos diagnósticos Que en realidad no eran los reales Pero lamentablemente esta mala práctica le terminó costando Sus dos piernas, su útero y otras partes y otros órganos Por indemnización médica lo más doloroso es que el gobierno mexicano le está ofreciendo 88 mil pesos mexicanos A lo que esta mujer señores responde que quisiera preguntarle a uno de los doctores Si cambiaría los 88 mil pesos que le están ofreciendo Ojo, pesos mexicanos que son más que pesos dominicanos Que se estarían dispuestos a regalar sus piernas por 88 mil pesos Increíble lo que se vive señores A veces usted va al médico a chequearse algo Y ese chequeo o ese procedimiento termina siendo algo fatal Esta mujer lamentablemente perdió sus piernas, perdió su útero y otros órganos Por una mala práctica y por un mal diagnóstico Algo que se pudo haber evitado trajo consigo este lamentable hecho Otra noticia insólita señores fue lo que sucedió en España En España los representantes de lo que es el orgullo LGTB, QMAS y todo lo que sigue después de ahí Marcharon señores en las calles de España En la calle de una de las ciudades primóricas de España Desnudo Señores el orgullo LGTB se fue a lo último, a lo más profundo Marchando en las calles señores totalmente desnudos Podrán ver hombres y mujeres, mujeres que son hombres desnudas Hombres que son mujeres desnudos Marchando en las calles en señal de libertad Esto todo con lo que se llamaría el orgullo LGTB o la marcha del orgullo LGTB Ahora voy a hacer un comentario Luego de lo que es la noticia insólita Y es el comentario que me va a traer muchísima negatividad Es parte de mucha gente, muchos comentarios no me gusta Muchos deslikes y muchos comentarios peligrosos Pero yo lo voy a hacer porque me gusta ¿Cómo usted cree que es posible que se haga una marcha del orgullo? Yo no estoy en contra de las marchas, del orgullo, de lo que usted quiera ¿Cómo usted entiende que es posible que se haga una marcha de lo que sea? Y usted salga desnudo Donde solamente no te van a ver adultos, te van a ver niños ¿Cómo es posible ver niños en estas marchas? Porque si usted sabe que es una marcha del orgullo gay O LGTB en este caso Y que los que van a ir, no van a ir muy sanamente ¿Por qué te llevas un niño? ¿A qué llevas un niño a ese tipo de marcha? ¿Qué le quieres inculcar? ¿Qué va a ver ese niño ahí de provecho? ¿Qué tú estás llevando un niño? Me pregunto yo Señor, el video y las imágenes no se pueden poner aquí Ya YouTube me bloqueo demasiado, no lo voy a poner Yo no lo voy a poner, que quiera ver lo que me digan Yo lo mando hasta por WhatsApp No lo puedo poner porque YouTube me bloquea Ya me ha bloqueado bastante porque YouTube es muy sensible Pero señores, usted ver estos hombres viejos la mayoría Con este salame guindando Porque es desnuda Es que no se ha bloqueado desnuda, es en cuero Como usted se baña a sí mismo Y mujeres con eso lleno de cosas allá abajo Porque no fueron ni... No pasó ni una rasuradora antes de ir a la marcha Pero por favor señores Eso no es orgullo Y me excusan Los compañeros y amigos de la comunidad Eso no es orgullo Eso no es orgullo Yo no voy en contra de que usted haga lo que usted quiere Que usted sea lo que usted es Pero eso no es orgullo Porque si es orgullo Entonces los hombres, que somos hombres Y que nos sentimos hombres Y que nos gustan las mujeres Podemos salir a la calle desnudo y hacer esa marcha también Y las mujeres que les gustan los hombres Que se sienten mujeres Y que son feministas Pueden hacer esa marcha también Y también la voy a criticar Porque yo entiendo que no hay que llegar al extremo Para usted ser gay Para usted ser lesbiana Para usted ser transvesti Usted no tiene que hacer una marcha diciendo que yo me siento orgulloso ¿Por qué? Porque yo soy hombre Y me siento orgulloso de ser hombre Pero está bien, usted hace su marcha Porque hace marcha de la dominicanidad Del Puerto Rico Cada gente hace su marcha ¿Pero por qué hay que salir desnudo? ¿Por qué hay que hacerlo desnudo? ¿Por qué queremos llamar tanto la atención? ¿No cree usted que ya es pasado, ya es demasiado Hacer una marcha y salir desnudo? No sé, ya no es bastante eso ¿Qué beneficio le deja esa marcha? Que hablemos de ello Que se mencione en todos los lados Yo siempre he dicho Y he criticado Y lo voy a criticar Que lo único que yo veo mal En las personas de la comunidad Es que ellos quieren que todo el mundo sea de ellos Y eso no es así Yo tengo amigos que son gay Y tengo amigos que son lesbianas Y lo quiero y lo respeto como ellos son Pero ellos son Yo no soy Ellos tienen que respetarme a mí Y respetar a los demás Y respetar a los demás Entonces yo entiendo Hay que hacer un baño para ellos Hay que hacer esto para... No, señores Hay que aceptarlo como usted Eso se llama Eso se llama empatía Aceptarlo y quererlo como usted Y permitirlo como usted Pero no puede salir a la calle Violando mis derechos Y violando mis derechos Ni a la moral Porque yo creo que Hay reglas y leyes que La gente de la comunidad deberá respetar Que al final no la respetan Pero Critiquen el video Yo sé que ustedes lo van a criticar Comenten, hablen todo lo que ustedes quieran El video no lo voy a subir Porque YouTube me bloquea Pero Vi el video Y eso da vergüenza Y da asco, señores Gracias por ver el video En relación juvenil Como siempre No te vayas sin suscribirte Y si dejas tus comentarios ahí debajo Critica a los que me quieran criticar Quejate Pero esa es mi opinión Esa es mi opinión Si tú tienes una mejor Entonces ponla en los comentarios Gracias por ver el video